Hola, muy buenos días, buenos días a toda esa gente bonita, a toda esa gente hermosa que nos sigue en la plataforma de YouTube a esta hora de la mañana, mi gente venimos aquí con esta bonita vaca sarda, la verdad que estamos en este momento aquí enfocando, este, aquí es su ternero de la vaca sarda que estamos en este momento enfocando y se la va a dar, porque si no se va a ir a ver un alado ahorita para salir no, pero le manda a decirle, que se va, yo no sé, y si se la va a dar, que me levanten a ir conmigo yo sé, más me da aro de eres así, así estamos, miren, ahora si ya pudimos, ahora si ya pudimos mirar, mil dólares es el precio de esta bonita vaca, con ese hermoso toro que estamos mirando, aquí enfrente, para todas estas lindas personas, verdad, que nos siguen en la plataforma de YouTube, aquí podemos mirar, miren, miren, así, así está, miren, aquí nos encontramos, donde están todas las vacas lecheras, de aquí, de El Trans, de El Tiangue, de Santa Rosa de Lima, saludamos a toda esta gente bonita de Santa Rosa de Lima, aquí estamos, aquí estamos a esta hora, con las vacas lecheras, de aquí que llegaron hoy día, así es de que, de bonito, de elegante, ahí podemos ver también, ese bonito y hermoso toro que estamos viendo, esta vaca sarda es la mamá de ese bonito y hermoso ternero, así estamos, mi gente, para que ustedes tengan conocimiento, conocimiento, de conocimiento, de como está, el Tiangue, aquí, en Santa Rosa de Lima, miren esta bonita y hermosa vaca, que estamos, que estamos mirando, preciosura, de ternero, de torito, porque estamos en este momento, enfocando, enfocando, con esta bonita vaca sarda, que llegó hoy día, verdad, que trajo nuestro amigo Rember, a las instalaciones del Tiangue, aquí a Santa Rosa de Lima, yo creo que van a ocupar el número de teléfono de esa vaca, porque esa la van a estar pidiendo, como pan caliente, por este ternero, si es así, vamos a ocupar el número, porque yo sé muy bien, de que van a estar preguntando, por esa bonita vaca, con ese lindo torito, que estamos en este momento, por eso estamos pidiendo, que si pueden darles el número de teléfono, para que ustedes sean los que puedan beneficiarse y vender, verdad, miren, así es como se encuentran, así estamos, todo este bonito ganado, mi gente, que estamos en este momento, todo aquí, el ganado lechero, aquí, en Santa Rosa de Lima, así se encuentran, estas bonitas vacas, que estamos en este momento, aquí enfocando, aquí está, todo el ganado lechero, a esta hora de la mañana, bien tempranito, venimos con ustedes, mostrándoles, todo lo bueno, que llega, aquí a las instalaciones del Tiangue, así es de que, bueno, mi gente, este, nos dimos cuenta, que cuando estuvimos, estuvimos, aquí, pudimos darnos cuenta, que fue vendida, verdad, la baltazarda, que estábamos enfocando, así es de que, vamos a ver si, si podemos, encontrar, miren, miren, así es de chulas, estas bonitas y hermosas, miren esta bonita y hermosa novia, que en este momento estamos enfocando, así está, muy chulas, así están, muy elegantes, y esto fue lo que llegó hoy día, esto es lo que ha llegado hoy día, aquí, a las instalaciones del Tiangue, verdad, a las instalaciones del Tiangue, y hermoso Toro Choto, también, que en este momento, Torito Choto, en este momento, aquí, se va enfocando, así, está, De elegante Con esta bajón Así está De elegante Miren todos esos terneros Miren ese estilo De ese parito que estamos en este momento Aquí Así es como a esta hora Nosotros venimos Siempre con la intención de llevarles a ustedes Todo lo mejor del ganado Que llega aquí A las instalaciones del Tiang Aquí en Santa Rosa de Lima Así estamos Con todo Lo bueno Todo lo bonito Aquí estamos Mirando Para esa gente que siempre Pregunta Por el amigo Rembert Miren esto fue lo que El trajo A la venta Hoy día Es algo De apreciar Es una chulada Así están estos lindos Y hermosos terneros Ahí están La vaca sarda Y esta otra Esta otra careta ahumada Que estamos en este momento Aquí enfocando Ya vimos que ya fueron Ya las vendió Estamos ahora pues Aquí nosotros Enfocando Verdad Llevándoles a ustedes Lo bonito De El Tiangue Aquí En Santa Rosa de Lima Enamoroso A toda esa gente Chula Que llega A todos esos ganaderos Que hacen posible Que llegue Todos los días De Tiangue Este bonito ganado Aquí a las instalaciones Los saludamos A cada uno de ustedes Les damos las gracias Verdad Por todo El esfuerzo Que se hace Día con día Para mantener Toda esta belleza Que llega Aquí Al Tiangue Un saludo Para toda esa gente De la zona oriental Los saludamos Así estamos A esta hora Llevándoles a ustedes Siempre lo mejor Llevándoles a ustedes Todo Lo bonito Lo elegante Así es Como podemos ver Ya vimos Los cuernos De esta De esta Unita La verdad Que estamos En este momento Aquí Enjocados Miren Es algo De De almirar Están Super grandes Esos cuernos Recuerdan A mi camarada No No crean Que él tenía Cuernos No mi gente Él tenía Una vaca Así también Con cuernos Grandes Por eso Es que Lo recordamos Al camarada Porque él También Era dueño De vaca Y tenía Unas vacas Con muchos Cuernos Así es Y así es De que Así es Como podemos Miren 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 Esa que viene Llegando aquí En este momento Así es Así luce El panorama Les hacemos La invitación Mi gente A que se suscriban A su canal Favorito Y nos ayuden Siempre Compartir Y compartir Y mandar Mis sugerencias Gracias a todos Que Dios Me los bendiga Y ahí Continuamos Nosotros Con todo Lo mejor Con todo Lo bueno ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor?